Venga, ahí tenemos entonces. ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! Y ocupa en tu vida un hogar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia hay botas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces alta y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Una relequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. Dueño del aire y del aire y del aire de neta. Dueño del aire y del aire y del aire y del aire. Dueño del aire y del aire y del aire. Dueño de nada. rema 꿈 cutting el aire Dueño de 여� вдруг Saudi Arabia ustered Yuk